La Palabra de Dios La oportunidad que me da nuestro Pastor Osmar para predicar la Palabra de Dios en esta hora La verdad que el mensaje es importante para nosotros Porque ella es la que nos guía como debemos caminar Si no le gusta el mensaje, no le gusta la predicación Con toda sinceridad te digo, está perdido Porque creyente que no se alimenta de la Palabra de Dios Su futuro es el fracaso Así es porque es la Palabra de Dios que nos aclara el camino para caminar Por eso que es importante para nosotros la Palabra de Dios Amén, día gloria a Dios Levante la mano bien alto Vamos a hacer un instante de oración para que el Señor nos prepare Para oír su Palabra Que el Espíritu de Dios pueda moverse en nuestra vida Todos dando gloria, gloria a Dios Fuerte gloria, gloria a Dios Señor Dios y eterno Padre Te damos gracias Señor por este momento Dios Que clamamos a Ti Señor de todo nuestro corazón Oh Dios mío te doy gracias por darme esta oportunidad Señor Que Tú me das para ministrar Tu Palabra A Tus siervos y siervas que están aquí Señor A Tus siervos los pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores Las hermanas obreras, la juventud a todos oh Dios Oh Dios mío te ruego Señor Dios que bendigas a todos ellos Bendiga Señor a Tu siervos al pastor Antonio Osmar Su esposa hermana Luciana Bendiga Señor Dios la directiva mundial de Tu obra Señor A nuestra hermana Ereni Miranda Al pastor Lorival de Almeida Hermana Débora Miranda Si Señor al pastor Milton, al pastor Marena Al pastor Marco Mano Si Señor Dios Bendiga las hermanas Señor que pertenece a la directiva Dios Porque todos ellos velan por nosotros Señor Aleluya Oh Dios todos te necesitamos Señor Por eso te pedimos oh Dios que nos prepares Para oír Tu Palabra Señor Porque Tu Palabra Dios para nosotros es importante Porque ella que nos da vida Señor Oh Dios mío te pedimos oh Dios Prepara Señor nuestra vida Que Tu Espíritu Santo se mueva Señor en nosotros en esta hora Gracias Señor Dios Gracias Señor Dios Amén Nosotros no necesitamos orar por los enfermos Porque va sanando a los enfermos Va restaurando vidas Levanta tu mano bien alto Cantemos El Espíritu Santo se mueve el Espíritu Santo se mueve en este lugar Dile fuerte El Espíritu Santo se mueve el Espíritu Santo se mueve el Espíritu Santo se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de Tu amor Muévete en mi Muévete en mi Muévete Señor Muévete en nosotros Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de Tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Vamos dile más fuerte Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida Sí, Señor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí ¡Vamos, dile fuerte! Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida Sí, Señor Llena tu amor Aleluya El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios Sí, Señor Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí ¡Oh, dile fuerte! Muévete en mí Toca mi mente Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Tócanos Tócanos, Señor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Por última vez, dile Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Aleluya Gloria Buenos días, Gloria a Dios Ahora vamos a dejar que el Espíritu de Dios Se mueva en nosotros a través de su palabra Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Juan Capítulo 13 Versículo 34 Y 35 Hemos Titulado este mensaje Así Deberes cristianos ¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano bien alto ¿Y los cristianos tenemos deberes? Muchos Muchos ¿Por qué se le pone deberes a un hijo? ¿Cuántos son padre, madre? Levanten la mano bien alto ¿Por qué le dice hijo haz esto? Haga así No hagas así Haz de esta forma ¿Por qué le pone deberes? Tareas ¿Para qué? Para que vaya desarrollando su capacidad ¿No es así? Igual también el Señor entonces nos ha puesto deberes Para desarrollar nuestra capacidad espiritual Nuestra capacidad de padre, de madre, de hijo Sea tal vez yerno, nuera, suegra, suegro Tienen que desarrollar esa capacidad Ahora pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes, obreros En fin, cada uno tenemos un llamado del Señor Entonces cada uno tenemos deberes Y estos deberes tenemos que desarrollar Para que podamos ser igual a Cristo Jesús Él es el modelo para nosotros Y por eso nos ha dejado su palabra para meditar Hay muchos deberes Pero hoy vamos a hablar de algo que es El resultado de todos Es como la suma de varios números Va sumando y al final tiene un resultado ¿No es así? Entonces este deber es el resultado de todos los demás De la gloria a Dios Veamos entonces San Juan capítulo 13 Versículos 34 y 35 Dice así la palabra de Dios Leamos Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán Todos los que sois mis discípulos Si tuvieres amor Los unos con los otros Repite el verso 35 En esto conocerán Todos que sois mis discípulos Si tuvieres amor Los unos a los otros Amén Levante la Biblia Levante su mano Oremos a Dios Para que el Señor nos ayude A entender su palabra Porque a la verdad Para interpretar la Biblia De manera correcta No es suficiente La teología Ni tampoco aplicando los términos hermenéuticos Necesitamos al Espíritu de Dios Necesitamos al Espíritu de Dios Por eso Vamos a clamar Para que el Espíritu del Señor Nos ayude Y que los hermanos Que ya conocen teología Conocen tal vez la regla hermenéutica Que el Espíritu de Dios Entonces fluya en tu vida Y así podamos nosotros Entender de manera correcta La palabra de Dios Oremos Todos dando gloria Gloria a Dios Fuerte gloria Gloria a Dios Señor Dios y Eterno Padre Te damos gracias Señor Por esta palabra Que nos das para meditar Señor Dios Oh Dios mío Ahora te pedimos Ayúdanos a entender tu palabra Revelanos tu palabra Señor Aleluya Porque el Señor mismo nos ha dicho He aquí El Consolador El Espíritu Santo Estará con vosotros Él os enseñará Todas las cosas Dice tu palabra Y también Señor nos dice Él os guiará Y os hará recordar Todo lo que yo os he dicho Si Señor Dios Sin tu Espíritu Señor No podemos entender correctamente Por eso te pedimos Oh Dios Habla con nosotros Enseñanos tu palabra Porque tu palabra Es alimento para nuestra alma Tu palabra Señor Es luz para nuestra vida Para caminar delante de ti Tu palabra también nos reprende Nos exhorta Pero nos corrige Señor Tu palabra nos limpia Tu palabra Señor Es salud para nosotros Por eso te pedimos Habla con nosotros en esta hora Gracias Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Hermanos y hermanas Pueden sentarse Y darle un aplauso fuerte Para Cristo Aleluya Gloria a Dios Ese aplauso que se escuche Aplauden y griten Gloria a Dios Aplauden y a Gloria a Dios Aleluya Aplauden y a Gloria a Dios Aplauden y a Gloria a Dios Queridos hermanos y hermanas A otros ¿Cuál es este deber ahora? Amar unos a otros Amar unos a otros Ese es un mandamiento del Señor No es de la iglesia Dios es amor Mucho menos del predicador Es del Señor El dijo bien claro Que os améis unos a otros Y mira que Dios No solamente es aquel Que determina leyes O normas O estatutos O decretos Como un padre de familia Dice Hijos Tienen que llegar Todos a la casa Hasta las 9 El que no viene a la casa Hasta las 9 Duerme en la calle Y así Los hijos entonces Todos van obedeciendo Y papá llega un día Dos de la madrugada Y encima borracho ¿Quién es el que quebrantó Las normas? El padre así es La madre es igual La madre pone normas Leyes en la casa Pero la madre es La que quebranta las leyes Por ejemplo Una madre dice Hijita No se miente No hay que hablar mentira Hay que decir la verdad Un día le toca la puerta Y de repente Aparece la vecina A quien le debe dinero Dice hijita Mira Cuando toque la puerta A la vecina Dile que no estoy Pero mamá Si tú ha dicho No hay que mentir Si pero Hágame caso Si es Mira así es El ser humano Así es Y podemos ser Hasta mismo dentro De la iglesia así Decimos esto Hace esto Hasta que uno no hace Quien está comprendido Día gloria a Dios Mira Bueno De las autoridades Ni hablar Ellos son Las que diseñan leyes Pero tampoco La obedecen Son los primeros Que quebranta Por eso hay que orar Por ellos Pero nuestro Dios No es así Como el ser humano Nuestro Dios Él determina Leyes Y Él es el primero En cumplir estas leyes Él es el primero En guardarlo Él es el primero En obedecer Aleluya Día gloria a Dios Este es el Dios Este es el Dios Que tenemos un Dios perfecto Por eso Cristo dice Bien claro En este versículo 34 Dice Un mandamiento Nuevos doy Que os améis Unos a Otro Y aquí está Como yo os he Amado Así es O sea no solamente Manda No solamente obliga Él es el primero En hacer Inclusive hay Pasaje donde dice Que el verdadero amor Que se muestra a alguien Es dar la vida Por el amigo Y hasta eso Él lo demostró Porque Él Demostrando su grande amor Por nosotros Que hizo Él Dio su vida En la cruz Dio su vida En la cruz Pero antes de dar su vida Que hizo Dio buena atención Atendió a los A los enfermos Atendió a las personas Con lepra Que nadie podía tocar Y Él puso la mano Atendió a los pecadores Atendió a personas Que estaba Completamente perdido Se sentó a la mesa A comer con ellos Los sirvió Día gloria a Dios Mira O sea no solamente No solamente manda Él demuestra Cómo se debe servir Con amor Aleluya Día gloria a Dios Puede aplaudir Que esto es para Cristo Jesús Aleluya Día gloria a Dios Ahora ¿Qué más dice En este versículo? Al final dice Que también Os améis Unos A otros Así es Ese es el deber Más grande Que tenemos En esta tierra Amarnos Unos a otros Porque si nosotros No desarrollamos Este sentimiento Mira No hay ninguno Que diga No tengo amor Todos tienen amor Todos No hay uno Que diga No pastor Pero es que No tengo amor No si tienes El problema Es que no sabe amar O no quieres amar Este es el problema De muchos Teniendo ese amor No quiere amar Ama solamente A los preferidos O a aquellos Que tal vez le gusta Pero Cristo Nos ha enseñado Bien claro Diciendo Amarás Hasta tu enemigo ¿Por qué? Porque fácil es amar Fácil amar A papá Mamá Hijo Familia No es así Un amigo Un vecino Que conocemos Pero Puedes amar A tu enemigo Eso es difícil Eso cuesta Eso cuesta Porque Porque tendrás Que negarte A ti mismo Tendrás Que prácticamente Humillarte Y decirle Te amo No, no es tan fácil Pero tenemos Que desarrollar Ese amor Día gloria a Dios Ahora ¿Por qué? Porque si no Desarrollamos Esto Escucha con atención Si no desarrollamos Ese amor No somos cristianos Y si nosotros No somos cristianos ¿Cómo vamos a ser salvos? Se da cuenta Que caminar En el evangelio No es simplemente El hecho de congregar O el hecho de buscar Bendiciones Es una lástima Pero últimamente Han aparecido Una doctrina Que solamente enseña De que el creyente Tiene que ser rico Y tener plata Y ser empresario Y ser un gran comerciante Porque es hijo de Dios Pero quien dijo Que los hijos de Dios Tienen que ser rico Jesús nunca prometió Riqueza a nadie Ni el mismo Dios Prometió Dios nunca dijo Alguien Oye Cree en mi Te voy a dar mucha plata ¿Dijo eso? No Jesús dijo eso también No Él prometió Mucho más Que la riqueza Mucho más Que la plata ¿Qué prometió? ¿Qué prometió? Prometió su reino Él dijo A donde yo estoy Vosotros estaréis Aleluya Día gloria A Dios Entonces ¿Por qué muchos creyentes Se debilitan? Porque están prácticamente Mirando solo lo terrenal Mirando solo la economía Mirando solamente Lo material Y por eso debilita Y no hay un crecimiento espiritual ¿Por qué? Porque ha creído solamente Que Dios va a dar riqueza En eso ha creído Y ahí está mentalizado Nosotros tenemos que mirar Mucho más que esto Hay que mirar la promesa Que está en el cielo Porque dice el Señor Que las cosas del cielo Son duraderas eternas Las cosas terrenales Son pasajeras Y temporales Nada más Día gloria a Dios Entonces ahora Si nosotros No desarrollamos El amor entonces ¿Qué va a suceder? Versículo 35 Dice bien claro En esto Conocerán Todos Que sois Mis Discípulos Aquí la palabra Conocerán También significa En esto Demostrarán En esto Entenderán Que son mis discípulos A ver ¿Cuántos son discípulos De Cristo? Levante la mano Bien alto Ahí viene la pregunta ¿Cómo tú sabes Que tú eres discípulo De Cristo? ¿Cómo tú sabes? ¿Por qué? ¿Sabe la Biblia? No, pues estudia El discipulado Solo por eso No, no, no Es solo por eso Es que justamente Los verdaderos discípulos Estudian Sí, estudian Pero ponen en práctica Lo que está escrito En la Biblia Esa es la diferencia De a gloria a Dios Por eso en este pasaje Está diciendo aquí Bien claro Amén Dice bien claro En esto Conocerán En esto Aprenderán En esto Sabrán En esto Se darán cuenta Que son mis discípulos Si tuvierais Amor Los unos A los otros Si tuvierais A ver Otra pregunta ¿Cuántos aman A su prójimo? No, no De verdad ¿Quién ama a su prójimo? Aquí viene otra pregunta ¿Y cómo tú sabes Que amas a tu prójimo? ¿Cómo tú sabes? No, pues es que Cuando yo veo a alguien En mi corazón Eso es Muestra de amor No Eso puede ser una Puede ser una arritmia Puede ser tal vez Ya un pre-infarto O una emoción Nada más No, no Eso Mira Sabe El creyente Que ama A veces ni se da cuenta Que está con amor Lo único que entiende Es que tiene que servir De lo mejor A su prójimo No está en paz Mientras no ayudó No está en paz Mientras no hizo algo Por los demás Por eso El que ama A veces ni se da cuenta Que ama Simplemente quiere socorrer Quiere ayudar Le duele ver Le duele ver a un enfermo Allí postrado Le duele ver Las personas Que están sufriendo Le duele ver A personas Que están padeciendo Tal vez de alguna necesidad Y corre ¿Y qué hace? No simplemente Le da dinero O un plato de comida O ropa Porque esto es una ayuda Simplemente Que alivia De manera momentánea Y otro El enfermo Que tú vas a regalar Comida Seguirá siendo enfermo La persona Que es mendigo Y le regalas Unas monedas Seguirá siendo mendigo Aquella persona Que tal vez Tiene Tiene problemas Familiares Le puede dar Una palabra De aliento Pero ahí Seguirá con su problema ¿Y qué tenemos Que hacer entonces? Predicarle el evangelio Predícale el evangelio Habla de Cristo Jesús Enséñale la palabra de Dios Para que creen El evangelio Para que creen Cristo Jesús Y habrás levantado Ese pobre Y esa persona enferma Habrá sido sanado Y aquel que está perdido Será transformado Aleluya Día gloria a Dios Pero ¿Qué es lo que te mueve A hacer eso? El amor Así es El amor Día gloria a Dios Me acuerdo Una hermana En plena pandemia Estamos aquí Dando la santa cena Estaba aquí Varios pastores Separados A dos metros Cada uno ¿Se acuerda De la santa cena Que entraba? Dios mío hermanos Esa historia Nunca vamos a olvidar Entonces de repente Vino una hermana Me dice Pastor mira Yo no sé Si estoy contagiado ¿Por qué hermana? Porque mira Atiendo Todos los enfermos Que encuentro En la avenida Grau Hay gente Hay gente Que está muriendo Ahí en el hospital Yo me acerco Y lloro Por ellos Yo no sé Si estoy contagiado ¿Me puede la santa cena? Digo Claro que sí hermano Le digo hermana Pero usted se cuida Ese pastor Mira Más que cuidarme Me duele ver Como hay persona Que está allí llorando Se está muriendo Me duele verlo Y entonces me acerco Y oro por ellos Y hay personas así Que no le importa su vida Si se contagia No se contagia Si tiene para comer O no tiene Él prefiere dar Para los demás Mira Entonces no podemos decir Que no hay persona Que ama Si hay Aleluya Día gloria a Dios Día gloria a Dios A ver ¿Qué sientes Cuando tú ves Un enfermo? ¿Lástima? ¿Qué sientes Cuando ves personas Que están perdidas? ¿Qué sientes Por los compañeros De trabajo, de estudio? Que tienen su forma de vida Su ideología Y pensamientos ¿Te da pena? ¿Te duele? Bueno Si te duele Entonces ¿Le estás predicando? ¿Le estás hablando? ¿Estás llorando por ellos? Porque entonces No somos discípulos de Cristo Si no hacemos esto Día gloria a Dios Por eso Cristo dijo Bien claro En esto conocerán Que sois mis discípulos Cuando amáis Unos a otros ¿Sabe hermanos? Que el hecho de amar Tiene Tiene una recompensa Tan grande Porque no solamente Es amar Si no hay una promesa ¿Y cuál es esta promesa? La vida eterna Y con amar Estamos cumpliendo Todas las leyes De Dios A ver ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos? Diez Esos son los titulares Pero aparte hay Estatutos Decretos Preceptos de Dios Hasta inclusive Hay profecías Que son como normas Y Cristo en una ocasión Dijo Cuando le preguntó A un fariseo Señor ¿Y cuál es el mandamiento Más importante? Y que dijo Cristo Amarás a Dios El primero Y segundo Amarás A tu propio Y dijo En esto Se resume La ley Y la profecía Y así es Día gloria a Dios En eso Entonces mira Todos los mandamientos De Dios Todos los mandamientos Y también Los estatutos Y decretos El Señor Lo resumió En dos Pero en este versículo Todavía lo resume En uno En uno Aquí ya no es dos Aquí es solo uno Día gloria a Dios Solamente uno Por eso acá dice Un mandamiento Nuevo os doy Día gloria a Dios Uno nada más Por eso que para nosotros Es peligroso Es peligroso Si nosotros no desarrollamos Este mandamiento Porque Si no Si no cumplimos Con el amar Estamos rompiendo Todos los otros Mandamientos Todos Todos ¿Quién está comprendiendo Día gloria a Dios? Aleluya Día gloria a Dios Mira A ver ¿Cuántos aman a Dios? Levante la mano bien alto ¿Seguro? Día gloria a Dios Mira La Biblia dice La Biblia dice Que nosotros Amamos a Dios Si es que amamos Primero al prójimo Pastor pero como No entiendo Así dice el Señor A través de su palabra Día gloria a Dios Vamos a saltar un poco San Juan capítulo O 1 Juan capítulo 4 1 Juan capítulo 4 Día gloria a Dios Vamos allá 1 Juan capítulo 4 Vamos al Al versículo 20 Día gloria a Dios Dice así Leamos Dice si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A quien ha visto Como puede amar a Dios A quien no ha visto Aquí está claro Si alguno dice Yo amo a Dios Y odia a su hermano Aborrece Lo ignora De repente hasta lo desprecia Hasta lo humilla Mira entonces Ese no ama a Dios A veces hay muchas personas Hermano que Que está en la iglesia Y aparentemente Parecen pues Una mujer muy Muy correcta En su vida espiritual Un hombre muy correcto Pero Pero cuando se trata De De ayudar al prójimo O tal vez De servir al prójimo No tiene atención Yo ya he visto Hermanas que Cuando alguien se sienta A su lado Se levanta Y se sienta Más para allá Corre Si He visto algunos También que la hermana De repente sale Por este pasillo Y de repente Viene la otra por allá Se va por atrás Y da la vuelta Porque no quiere verlo Mira hay personas Que a veces Le mira de pie a cabeza Si Hermanos Pero Pero cuando tú le preguntas Ama a Dios Si yo amo a Dios Por eso acá está diciendo Si alguno dice Yo amo a Dios Pero aborrece A su hermano El tal es Mentiroso O sea No ama a Dios Es mentira Pero si Yo amo a Dios Cuando Amo a Dios Siento No sé Que hasta los Hasta los pelos Se me levantan Es una alergia Eso es un nervio Eso no hay nada De amor De gloria a Dios Entonces Es bien claro Por eso en este pasaje El apóstol Juan Él dice de esta manera Tal como estamos leyendo Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Así es ¿Cómo? ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie Entonces ¿Cómo puedes amar a Dios Que no has visto? Si no amas a tu hermano Que lo ves a diario O que lo ves en la iglesia Por eso que el Señor Nos ha dejado El ejemplo claro De cómo tenemos que amar Él amó a todos Dice la Biblia Que Él amó a Judas Hasta lo último Sabiendo que Le iba a traicionar Y demostró su amor A un estando en la cruz Que dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ellos no entienden Lo que están haciendo Perdónalos Padre Solamente alguien Que de verdad Tiene este amor Puro, sincero Y quien puede Hacer oración Aún por sus enemigos Que lo están matando De la gloria a Dios Queridos hermanos Y hermanas Entonces Si nosotros No desarrollamos este amor Podemos estar rompiendo Toda la ley de Dios Y aún congregando Y aún siendo bautizado Y porque no Aún siendo obrero Aún siendo dirigido Podemos estar rompiendo Todos los mandamientos De Dios Y lo que dicen Vamos a Romanos Capítulo 13 Romanos 13 Día gloria a Dios Romanos capítulo 13 Vamos ahora Al versículo Ocho en adelante Día gloria a Dios Día gloria a Dios No se escucha Están asustados No, no Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Quien está aprendiendo Día gloria a Dios Todos aprendieron Todos aprendieron Adán aprendió Eva aprendió Fallaron Pero aprendieron Aunque nos dejó Toda esa carga De dolores Pero aprendieron Abraham aprendió Porque al principio No era padre de fe Era un hombre Con fallas Duda Pero aprendió A tener fe Aprendió A creer En las promesas De Dios Y en la palabra De Dios Y pasó a ser Amigo de Dios Día gloria a Dios Y así Cada patriarca Aprendió Así que tampoco No es para rendirnos Vamos a aprender El que quiera Aprender Aprende Día gloria a Dios Romanos capítulo 13 Versículo 8 Dice así No debáis A nadie Nada Sino el amaros Unos A otros Porque el que ama Al prójimo Que dice Que dice Ha cumplido La ley Ha cumplido La ley No debas A nadie Nada Nada Deba nada Si debe plata Págale Si debe algo Devuélvalo No deba nada La única deuda Que podemos tener Es el amar Eso sí Porque si hoy Te he amado Mañana te debo Así que mañana Te seguiré Pagando esa deuda Amando Y es lo que El apóstol Pablo Está enseñando Prácticamente Para nosotros Entender De que De que El amor Para el otro día Y es una deuda Día gloria A Dios A ver Cuántos de ustedes Se preocupan Por pagar una deuda Levante la mano Bien alto Porque el banco Te presiona No es así Por ti No quisiera pagar Porque si no Te quita la casa Te pone ahí Te pone ahí En 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 Fucor Es así Claro Y por eso paga Obligado Pues no paga Por amor De la gloria A Dios Entonces Aquí El apóstol Pablo Está diciendo Aquí Que esa Tenemos que ser Como que alguien Es responsable Con una deuda No, no Ya amaneció No, no Hoy tengo que Expresar lo mismo Y así va disciplinando Tu sentimiento En amar En amar De la gloria A Dios Y así no podrá Entonces Tener ese descanso Sin haber hecho Un bien A los demás Aleluya De la gloria A Dios Y que más Dice al final De este versículo Dice bien claro Porque el que ama A su prójimo Ha cumplido La ley Ahora En esto se sujeta Todo Verso 9 Dice bien claro Porque no Adulterarás No matarás No Hurtarás No dirás Falso testimonio No codiciarás Y cualquier Otro mandamiento En esta sentencia O sea en este decreto Se resume Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Cualquier otro Mandamiento Que el Señor Nos puso Se resume en esto Amarás a tu prójimo Ese es nuestra Tarea Ese es nuestro deber Amar al prójimo Entonces ahí Estamos cumpliendo Entonces ahora Si tú no amas Que estás haciendo Estamos rompiendo Toda la ley de Dios De que sirve Entonces ver visiones De que sirve Echar fuera demonios De que sirve Haber sanado A tantos enfermos Por el poder de Dios De que sirve hermano Cuantos trabajos Hayamos hecho En la obra de Dios De nada Con razón Dice en el libro De 1 Corintios Capítulo 12 Acerca de la Preminencia del amor Di a gloria a Dios Di a gloria a Dios Entonces Esto es importante hermanos Mira que estamos Ya nosotros Acercándonos Más y más Al tiempo Del arrebatamiento No para el fin Del mundo No porque para el fin Del mundo Todavía hay mucho Hay mucho Porque después Del arrebatamiento Pasará mil siete años Y será el fin Del mundo Pero para el arrebatamiento No sabemos Cuando es Esa es nuestra Preocupación Nuestra preocupación No es el Fundo El fin del mundo Nuestra preocupación Es el arrebatamiento Estar preparados Para esto Otro Quizás alguien Está esperando El arrebatamiento Pastor de repente Acá dos años Tres años Cuatro años Puede que sea así Pero y si la muerte Te alcanza mañana Entonces no solamente Hay que prepararnos Para el arrebatamiento Hay que prepararnos Para morir Puede ser mañana Nuestro día de partir Yo sé que nadie Quiere morir Pero y si el Señor Llama O sucede algo Di a gloria a Dios Lejamos el versículo 9 Di a gloria a Dios Versículo 10 Perdón Versículo 10 Di a gloria a Dios Dice El amor no hace Mal al prójimo Así es Claro El amor nunca Era mal al prójimo Pero el hecho De robarle Mentirle Engañarle O caer en pecado sexual Le hace daño al prójimo Pero el amor no El amor le ayuda El amor le sirve El amor le sustenta El amor lo levanta El amor lo restaura El amor no hace mal a nadie Al contrario Hace bien Por eso que el Señor Dice bien claro Amados los unos A los otros Di a gloria a Dios Quien está comprendiendo Levante la mano Bien alto Y ahora el versículo 10 Dice bien claro De a todo completo El amor no hace mal a nadie Así que El cumplimiento de la ley Es el Amor Así es Otra vez El cumplimiento de la ley Es el amor Mira si usted está entendiendo El evangelio Estoy seguro que esta noche No va a dormir tranquilo Porque Pensará que tiene que Desarrollar eso Y mañana cuando te levantes Y veas a alguien En el camino Tendrás que hablarle Mostrarle ese amor No es solamente el hecho De decir amo Es hacer la obra Hacer el servicio Di a gloria a Dios Por eso Puede dar gloria a Dios Aleluya Di a gloria a Dios Di a gloria a Dios Quien vive Mira por eso que Justamente el apóstol Pablo El apóstol Pablo Viendo esta necesidad Que había En las iglesias Antiguas Porque ese problema De falta de amor No es solamente En la iglesia De ahora Y eso En un principio La iglesia comenzó Con amor tan grande Dice la Biblia En el libro de Hechos En el capítulo 2 Versículo 42 En adelante Cuando ellos fueron Llenos del Espíritu Santo Ellos comenzaron también Desarrollar ese amor Di a gloria a Dios Eran Eran unánimes En todo Nadie Era dueño De lo que poseía Dice este es de todo La casa es de todo Mi trabajo de todos En fin Eran unánimes En todo Pero ese amor Se fue enfriando También Y en otras En otras iglesias Como la iglesia de Corinto Como la iglesia de Éfeso O de Gálata En fin En estas iglesias Todavía faltaba Desarrollar ese amor Y por eso Que el apóstol Pablo En el libro de Romanos En el capítulo 12 Vamos ahora Aquí deja una lista Larga de deberes Una lista larga De deberes Para que Para que desarrollen El amor Día gloria a Dios Quien está comprendiendo Día gloria a Dios Mira Le voy a leer Algunos versículos Porque Es una lista larga Y tú vas a leer En casa Dice así Así que hermanos Romanos 12 1 en adelante Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto Racional Diga Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio Vivo Que es un sacrificio Vivo Que es un sacrificio Una ofrenda O sea Que tú te ofrezcas A Dios De manera Consciente Y digas Señor Heme aquí Aquí estoy Para servir Aquí estoy Para servirte Y a quien le vas a servir A Dios A ver Cómo es servir A Dios Qué va a ser Para Dios Ahí en el cielo Dios no necesita Empleados Para limpiar Su casa Dios necesita Que alguien le lave La ropa O le cocine Comida Y cómo vamos a servir A Dios Serviendo al prójimo Serviendo al prójimo En eso consiste Decir Señor Aquí estoy De manera Voluntaria Señor Me ofrezco Me ofrezco Señor Conscientemente Para servirte Señor Y hacer Lo que tú quieres Eso es El sacrificio Vivo Aleluya Día gloria A Dios Y qué más En este versículo Dice Bien claro Que sea santo Sea separado Del pecado Una vida En santidad Que sea agradable A Dios Este es nuestro culto Nuestra adoración O nuestra forma De adorar al Señor Y es lo que tenemos Y es lo que tenemos que hacer Cada Cada cuánto tiempo Una vez al año Una vez al mes Todos los días Todos los días Es lo que tenemos que hacer Día gloria A Dios Y qué más Dice en el versículo Dice No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Así es Conformas Entendiendo El evangelio Tú tienes que estar Transformándote Cambiando Las cosas viejas Van quedando atrás Esa vieja costumbre La vieja mujer El viejo hombre Va quedando atrás Ese viejo hombre Amargado Airado Con odio Con rencor Con maldad Con ira Con enojo Va quedando atrás Su vida ahora Se va abriendo Para amar más Y más Y más Y más Y esto es lo que Tiene que hacer Aleluya Día gloria a Dios Día gloria a Dios Pero si no te gusta El evangelio No te gusta La palabra de Dios Cómo te vas a renovar En qué En tus ideas En tu razonamiento Pero qué te garantiza Que ese razonamiento Tuyo es correcto Que tú estás Pensando bien Eso no hay Ninguna garantía Que tu pensamiento Sea lo correcto Por eso dejemos El pensamiento El razonamiento Para un lado Y vamos a venir A la palabra de Dios Porque esta Si tiene razón Y Cristo dijo Bien claro Yo soy el camino La verdad Y la vida Él tiene la razón Nosotros no Aleluya Día gloria a Dios Hermano Tenemos aquí Para pasar la noche Entera Y de repente La semana entera Pero es lindo Es lindo esto De gloria a Dios Dice bien claro Al final O la segunda parte Dice Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Y que justamente La voluntad De Dios Es agradable O sea Cuando nosotros Comenzamos A hacer la voluntad De Dios Vivimos una vida Agradable Y perfecta Y perfecta Porque vamos Aprendiendo Pero cuantos hermanos Hermanas Se quejan Mucha lucha Muchos problemas Y mucha Mucha maldad Que el diablo Que los demonios Es que de repente No está viviendo La vida cristiana Por eso que No tienes paz Está atormentado Porque cuando El Espíritu de Dios Está en tu vida Hay esa paz Día gloria a Dios Día gloria a Dios Que vive Y a su nombre Hermanos Lea en casa Saltemos Hasta el versículo Versículo 9 Versículo 9 Dice El amor sea sin Fingimiento Aborrece lo malo Seguid lo bueno Amaos los unos A los otros Con amor fraternal En cuanto honra Preferiendo unos A otros Así es Tiene que haber Una preferencia Entre unos a otros Queridos hermanos La tarea es grande Los deberes Son muchos Pero toda esta lista De deberes Que encontramos aquí También está En el libro de Efesios También está En el libro de Colosense Hay más deberes 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 Y parece que Toda la Biblia Está solamente Con consejos De deberes Para nosotros Y cuál es El plan de Dios Que todos estos Deberes Que Dios nos ha dejado Nos edifique Nos edifique En el correcto Vivir cristiano Para que así Aprendamos del Señor Que Dios bendiga a todos Que el Señor Puede hablar más Con cada uno de ustedes Todo de pie Todo parado Aleluya Día gloria a Dios Levante las manos Bien alto Vamos a orar a Dios Y vamos a humillarnos Al Señor Vamos a pedirle a Dios Que nos perdone Porque sin Él Hermano Sin Él No somos nada Bienaventurado Aquel que pone en práctica La palabra de Dios Levante la mano Bien alto Oremos al Señor Todos dando gloria Gloria a Dios Fuerte gloria Gloria a Dios Señor Dios Y eterno Padre Te damos gracias Por tu palabra Señor Gracias bendito Dios A la verdad Solo tú sabes Señor Quien está aprendiendo A vivir la vida cristiana Y quien todavía No ha aprendido Señor A cuantos de nosotros Oh Dios Nos falta A la verdad Dios Quien es perfecto Delante de ti Nadie Como necesitamos Amar Señor Dios Aleluya No podemos negar Señor Oh Dios Este mandamiento Tú has dicho Señor Amados unos a los otros Como yo os he amado Tú nos has demostrado Padre celestial En esa cruz Entregaste tu vida Así también nosotros Tenemos que entregar Por nuestros hermanos Por nuestro prójimo Señor Entregar nuestra vida Serviéndoles Atendiéndoles Oh Dios mío Entregar nuestra vida Señor Intercediendo por ellos Oh Dios mío Disipulándoles a ellos Oh Padre celestial Para que puedan ser herederos De la vida eterna Que tú has prometido Perdónanos Señor Si nosotros no estamos Desarrollando este amor Perdona mis hermanos Y hermanas que están aquí Perdónales oh Padre celestial En el nombre de Cristo Jesús Te pedimos Perdona Señor Dios Lávanos Y purificanos Y límpianos Señor Porque aquel que no ama Está en pecado completo Aquel que no ama Señor Está quebrantando Toda la ley de Dios Ah Señor Que peligro Señor Es para nosotros No amar oh Padre celestial Por eso esta hora Clamamos a ti oh Dios Tenga piedad de nosotros Enséñanos Caminar en tus caminos Y ayúdanos esta hora Dios Tu palabra guardaremos Señor No nos dejes solo oh Dios Danos fuerza para caminar En este camino Cada día Señor Dios Ayúdanos Señor A ser iluminado por tu palabra Ayúdanos Señor a ser tu voluntad Ayúdanos Señor a ser tu voluntad Porque para eso Señor Nos has llamado Gracias Señor Dios Amén Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Todos los días Gloria a Dios Queridos hermanos Queridos hermanos Queridos hermanos Quizás hay alguien esta noche Que dice Pastor yo me aparte del Evangelio Reconcíliate con el Señor Que sale y dice Pastor Yo todavía no me entregue a Dios Mira Estás en peligro Entregue la vida para Cristo Entregue la vida para Cristo Reconcíliate con el Señor Hay alguien que se va a reconciliar Ven aquí adelante Hay alguien que se va a entregar Entréguese al Señor No demore Vamos a esperarle un minuto A los que se van a entregar A los que está escuchando la radio Los que nos ve a través del Facebook Entregue su vida para Cristo Y comience a poner en práctica La palabra de Dios Aleluya Di a Gloria a Dios Di a Gloria a Dios Se va a reconciliar Venga Venga hermano Tú sabes que necesitas De esta reconciliación Tú sabes que necesitas Venir a Dios Sabes que está caminando mal Entregue la vida para Cristo Entrégese al Señor Acepta a Cristo Como tu Salvador Allá arriba en la galería También ¿Hay alguien más? Entregue la vida para Cristo ¿Qué sabes? No pastor Yo soy joven Yo voy a primero disfrutar De la juventud Usted está muy equivocado Porque mañana no sabe Que va a ser de ti ¿Cuántos jóvenes a veces a corta edad Pierden la vida? Y nunca lograron nada Pero con Cristo está garantizado Pero con Cristo está garantizado Que tendremos victoria Venga Entregue la vida para Cristo ¿Hay alguien más? Venga Entregue la vida para Cristo Acepta al Señor Acepta al Señor Venga 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 para Cristo Venga hermano Venga Si hay alguien Que está sintiendo Como que alguien te dice Pasa No es apenas tu idea Es el Señor Venga 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 Aprovecha esta oportunidad Porque mañana no se sabe Venga 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 Que te espera Tu buen salvador Venga 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 Gloria a Dios Chico amigo Que en él Se opegó Va buscando a sus pies Com pasión Tierno amigo En Jesús Aliarás Y tendrás Y tendrás Por su sangre Perdón Aleluya Señor Venga 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 Que te espera Tu buen salvador Venga 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 Y te espera Tu buen salvador Sábado Aleluya Gloria a Dios Los que está aquí Adelante Les felicito Por tomar Esta decisión Levanta tu mano Cierra tus ojos Repita conmigo Esta oración Hágalo De todo corazón Diga conmigo Señor Jesús Te doy Gracias Por traerme A tu presencia Yo reconozco Que soy un pecador Pero ahora Yo me arrepiento De todos Mis errores Mis pecados Ahora Señor Me entrego a ti De todo mi corazón Para servirte Porque ahora Yo entiendo Que te entregaste Por mí En esa cruz Señor Jesús A partir de hoy Tú eres Mi Señor Mi Salvador Mi Dios Entra A mi corazón Y dame Tu Espíritu Santo Señor Jesús Escribe mi nombre Ahí en el cielo En el libro De la vida Eterna Señor Jesús Yo te prometo Que no me apartaré De ti Dame fuerzas Para seguir Este camino Señor Jesús Te doy gracias Por darme Esta oportunidad Para ser salvo Ahora Yo pertenezco A ti Soy tu hijo Gracias Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Hermanos, hermanos Felicitaciones Que Dios bendiga Manténgase firme Nos deja su nombre Para nosotros orar Gloria a Dios Pastor Antonio Osmán Nuestro pastor Él estará orando Por ustedes Y también venga Para recibir Las enseñanzas bíblicas Todos los días Miércoles, viernes Y domingo Puede participar También de la enseñanza bíblica Todos los días Gloria a Dios Levante la mano Iglesia Levante la mano Bien alto Levante la mano Bien alto Vamos orar por ellos Amén Todos dando gloria Gloria a Dios Señor Dios Eterno Padre Te damos gracias Señor Por estas almas Que se entrega a ti Señor Gracias bendito Dios Gracias Padre Celestial Amén Señor Gracias Dios Tú lo guardarás Amén